Gracias. Buenos días, César. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, cita. Buenos días, profesora. Buenos días, Fabricio. Buenos días, profesora. Buenos días, Cami. Buenos días. Gracias. ¿Quién es N-N-N? Será Génesis, profesora. ¿Cómo fue? La ciencia está conectando. No tiene nombre. Buenos días, profesora. Buenos días. Hoy día vamos a estar tratando sobre las unidades de tiempo. Y una de las unidades de tiempo es conocer la hora. Ustedes saben ver la hora que no sea del celular. De un reloj normal, con sus manecillas. ¿Ahí saben ver la hora? Tengo un reloj de verdad, profesora. Yo no estoy diciendo reloj de mentira. Sino un reloj, lo normal que es. A veces viene en forma circular, cuadrada, con sus agujitas que se van moviendo. ¿Saben ver la hora ahí? ¿O solamente saben ver la hora en el celular? No, profesora, yo sé ver la hora así del reloj así, que no esté de la tabla, todo así del celular. Muy bien. Así de un reloj normal. A ver, este, Fabricio, ¿sabes ver la hora? Sí, profesora. ¿Que no sea del celular? No, no, profesora, no, no es del celular. ¿Del celular sí sabes? No. Del celular no lo veo, suelta mi reloj, nomás lo veo. Ah, ya. ¿Y su reloj es como del reloj del colegio que corre? Rápido, no, despacio que corre. Ya, ya sé que el reloj no se va corriendo, pues pasan las horas por rapidísimo, ¿no? Es lento, va avanzando, va girando. Buenos días, profesora. Buenos días, Alexandra. Hola. 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 ¿Ai? Gracias. ¿Saben ustedes cómo se llaman esas agujitas que tiene el reloj? Manecillas, profesora, manecillas. Manecillas, pero aparte de manecillas, cada uno tiene su nombre. Ah, el segundero, el minutero y ya no sé más. ¿El segundero y cuál? A ver, vuelven. ¿Qué sabes? No puedo estar ahí. No, pero no es nada. ¿Qué saben? ¿Quién sabe las partes del reloj? ¿Cómo se llaman esas agujas? Esas agujas que giran y nos van indicando qué hora es. Hay una pequeña y una más grande. También hay como una liñita, pero que se mueve. Hay una aguja grande, larguita y otra corta. Una aguja señala la aguja grande indica los minutos y la aguja pequeña indica la hora. ¿No? Ya hay una larguita que siempre está que tira, 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 tira. Esa es la que Itán nos ha dicho. El segundero. La aguja grande también tiene su nombre. Creo que ya vamos a empezar a compartir porque... La aguja grande es el minutero, profesora. Ah, ahí está. Al falta de los minutos. ¿Y la otra aguja? No, no sé, profesora, no sé. No sé, así se llama la aguja, no sé. No, profesora, no. A ver, un ratito te voy a recibir. Voy a ver una llamada, ¿sí? Ya, profesora. Gracias. Vamos a empezar ya a compartir para iniciar nuestro trabajo de guía. En algunos está cargando. Los que ya pueden observar, en el título, unidades de tiempo. Me organizan al término que ya escribieron el título. Profesora, ya terminé, soy César. Montré. Profesora, ya terminé. Cuatro. Cuatro. ¡Fresora, ya terminé! Cinco. Buenas tardes, profesora. Cinco. Cinco van terminando. Profesora, soy yo, y sí, ya terminé el título. Sí. Yo, y sí, ya había ingresado. Se les dijo, y se les vuelve a repetir, su cámara tiene que estar activada, tiene que estar encendida, por favor. No es mucho lo que se les pide. ¿Qué tanto van a repetir? Sí, ya terminé. Nueve. Quitan tu cámara. Yamile, tu cámara. Sí, como se tenía piso. Ah, seguro se quedó dormida. Claro, ya terminé. Ya. Ya. Yamile terminó de colocar el título. ¿Es la última que ingresó? No me escucha. No escucha. Cambiamos. Buenos días, profesora. Buenos días, Janilek. Tenemos acá dos relojes. Uno que me indica las diez en punto y el otro las diez y media. Las manecillas, o sea, esas de aquí que están en rojito, señalan las horas y los minutos. La corta señala las horas y la larga los minutos. Eso es lo que nos señala. Larga, minutos, la pequeña, la hora. Y como este Itán nos dijo. Aquí no tenemos el segundero, pero ya les estaba diciendo que es una aguja bien delgadita que va girando, 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 girando. No descansa. Profesora, quiero ir al baño. Anda. Ese es el segundero. La manecilla pequeña que me indica las horas es el horario. Y la larguita se llama minutero porque señala minutos. Entonces, son tres manecillas. En algunos relojes solo tenemos dos manecillas, el horario y el minutero. Y en otros encontramos horario, minutero y el segundero. El que señala los segundos. Y esa aguja delgadita. Yo tengo un reloj que no tiene segundero. Entonces, esa aguja delgadita que encontramos en algunos relojes, gira, 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 gira y se le ve que gira, que avanza, que avanza, que avanza. Y a cada vez que llega o sale del doce y regrese y llega al doce, es un minuto. Entonces, me dibujan los dos relojes. En el centro, manecillas que señalan la corta horas y la larga minutos. Y debajo de cada reloj tenemos en el primero, que son los diez en punto. Y en el otro, me digo que Asi está por acá. O sea, diez y media o diez y treinta también puede ser. Vamos a ver quién está por aquí. ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el segundo? Ashley también. Profesora, ¿me puede pasar el título? Buenas tardes. Buenos días, profesora. Buenos días, unidades de tiempo, ¿ya? Ya estoy en el título. Unidades de tiempo. A mí, aquí va tu cámara. Ya, profesora. Ya, cambio. Ya, profesora. Ya. 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 Nuestro reloj tiene que tener al inicio, hacia arriba, el doce, a la misma dirección del doce, el seis. Luego, hacia mi derecha está el número tres y hasta la izquierda, en la misma dirección, tiene que estar el nueve. No está el doce, un lado, el seis, por el costado, no. Está en la misma dirección. Así deben de guiarse para que puedan hacer bien sus relojes. Arriba el doce, en la misma dirección, abajo el seis. Luego, ubico en la mitad el número tres y en la misma dirección. Pulsora ya terminó, sí, está. Pulsora ya terminó, sí, está. Ya, ahí está. Ya. Y luego colocan los otros números que faltan. Profesora, ya terminé, soy César. Ya. Me imagino que han hecho bien su reloj. Yo lo hice con mi chapa y que tengo de San Luis. Ya. O sea, que has hecho un reloj chiquitito. Profesora, ¿cuántos hombres han acabado? Dos. Yo también ya acabé. Y que tenían apenas una única chapa. Sí, sí, le dije primero antes de Ethan. No, no le dije, no lo dijiste. No has dicho nada. No has dicho nada. Es que ustedes han estado hablando y yo hablé. No. Ha estado tu micrófono apagado. Pero igual, soy el primero. Pero no hay problema, Efraín, porque solo aquí estamos viendo los que terminan de copiar. César, ¿no estarás haciendo relojes chiquititos? Creo que son chiquititos. Pero has podido encontrar de repente un vasito más, la boquita con más grande. No necesariamente una chapa que es más pequeña. Apagé mi cámara. Ay, ya. Yo no la voy a apagar. Yo pensé que fue el micrófono. Ya, hay que. Y que yo no tengo otra chapa. Por eso no. A veces las mamás tienen tapitas más grandes. Creo que es más grande en el reloj. Creo. Y es más grande. No sé. Ya voy a apagar mi micrófono. Ustedes no pueden decir, es la única que he encontrado porque si ustedes hubieran preguntado a su mamá, les daba pues una tapa más grande. Ellas suelen tener así sus tapitas o algún vasito que no sean ni muy chiquitos ni muy grandes. Profesor, yo lo estoy haciendo así. Ah, ya Carlos tiene su cinta. Él lo está trabajando así, más fácil. Cuando son más grandes es más fácil de trabajar. Ya, está muy bien. En mí, mi cuaderno mío ya se terminó. Por poner muchas cosas. No, mi cuaderno. ¿Puedo poner qué? Tengo uno de comunicación, creo. No sé. Tiene, no tiene cuadritos. Por eso le estoy haciendo eso. Profesora, yo le estoy haciendo con un sol y sale grandes. Ah, ya. Ah, ya. Terminé. Ya. ¿Quién más termina? Bien hechecitos los relojes con su color, todo, ¿ah? No en blanco y negro. Sí, fire, fire, fire. Al menos la circunferencia lo hacemos de un color. ¿Yo puedo ir al baño? Sí. 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 A ver, Bancuato, que han terminado nada más. Profe, ya terminé. ¿Terminaste, Carlos? Ya. Por fin, nadie más. O sea, casi ningún, ninguna niña terminada, profesora. Una niña. ¿Una? No, no había dicho nadie, profesora. Sí, una niña terminada. ¿Y cómo se llama? ¿Qué es? Ah. No te diste. Ah. ¿Y ese quién es? ¿Qué es usted, profesora? Ya sabe. ¿Qué terminó? ¿Quién es? De verdad. Es la profesora que ha terminado. No. No, una niña terminada. Es la niña. ¿A mí? La niña. Es la niña. Ah. A ver, avanzamos Profesora, ya terminé Soy Amile Ya Profesora, ya terminé Soy Alexandra Dos más y cambio Profesora, ya he visto y todo, estamos con la cámara prendida Y bueno, y usted es la única que esté con el audio prendido Profesora, ya terminé ¿Tienes que decir? Uno más y cambio Ya me lee tu cámara Uno más y cambio Leidy, tu cámara Profesora, ya terminé Ya, cambio Profesora, todavía me falta mi... Me falta hacer mi reloj Pero yo dije dos más y cambio, avanza Mejor uno más, profesora Que Fabrizio todavía no termina Mejor pulsar cero más Cero más, profesora Meidy, ya me lee Su cámara, por favor Sí, todo mi rien ¿Cuándo? Bueno, primero Mamá Déjame Para hacer un video Uno más,� Qué razón de coser ¡Profesora, ya terminé! Ya, cambió. Tenemos acá nuestro reloj que nos indica cada uno de los números, cuánto es. Por ejemplo, acá, cuando están las manecillas, las dos puntas, puede ser las doce, la un un punto. Cuando está, el horario está pequeñito indicando acá. Cuando avanza hasta el uno, en este caso, son las diez y diez. Si esta manecilla larguita estuviera en el cinco, sería diez y cinco. Como acá la tenemos en el dos, es diez y diez. Si sigue avanzando y llega al tres, sería diez y cuarto. Si sigue avanzando y llega al cuatro, sería diez y veinte. Si sigue en su avance, sería diez y veinticinco. Llega al seis y sería diez y media. Acá dice media, no lo puedo escribir un poquito más. Se desconfigura todito, ¿eh? ¡Profesora! Dime. Ahí se puede decir diez y media o diez y treinta. Sí. Diez y media o diez y treinta. Ahí va. Si la aguja larguita llega al siete, sería diez y treinta y cinco. Si sigue avanzando la aguja y llega al ocho, sería diez y cuarenta. Avanza hasta el nueve. Diez y cuarenta y cinco o un cuarto para las once. Llega al diez, sería diez y cincuenta. O sea, no olvide el reloj. Ya. Y si llega la aguja larguita al once, sería diez y cincuenta y cinco o cinco para las once. Y cuando llegan y se juntan las dos agujas, sería las once y un punto. Va girando de derecha a izquierda. Entonces, eso tenemos que anotar para conocer bien la hora en que estamos. Profesora, yo sí sabía esto. Profesora, yo sí sabía esto. Sí sabía. Voy a avanzar esto de aquí para que se pueda ver. Ahí sí se aprecia. El medio también. Profesora, los bordes del reloj lo podemos hacer de cualquier color, pero en el medio de blanco. Al igual también, las palabras que están encerradas en el recuadro, manténgalos en el cuadro porque son las principales. Y las otras, háganlas de otro color para diferenciarlas. No se vea toda una montonera ahí a los momentos que van a escribir. Profesora, ¿puede poner el título, por favor? Y también disculpe la demora. Sí, tú lo y avanza rapidito que tus compañeros están trabajando. No te lo ves. ¿Ya? Tiene que tomarle foto a la otra diapositiva. Tiene que tomarle foto. ¿Ya está? Ya no está. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, profesora. Toma foto a la segunda. ¿Ya está? Sí, profesora. Ya, pasa a la tercera donde estamos. Sí, profesora. O bien en orden para que después no se confundan. El 1 tiene que ir con y 5, el 2 y 10, el 3 y 4, el 4 y 20, el 5 y 25, el 6 y media, el 7 y 35, el 8 y 40, el 9 y 45, el 10 y 50, el 11 y 55, el 12 en punto. Gracias. 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 A ver. ¿Quién más va terminando ya? ¿Quién más va terminando ya? ¿Quién más va terminando ya? Gracias. 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 Ahora ya terminé. Ya está ahí. ¿Quién terminó? ¿Puedo ir al baño? Sí. Gracias. ¿Alguien más terminó? Escuché una vocecita. Esa vocecita fue de Efraín. No, otra voz. Escuchó bajito. No, no terminó nadie entonces. Vaya. No, otra voz. No, otra voz es lo que te va. No. No. No, otra voz. No, otra voz. Gracias. 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 A ver. Tres más y cambio. ¿Cuántas diapositivas podemos hacer falta para terminar? ¿Cómo? ¿Cuántas diapositivas falta para terminar? Dependiendo cómo avancen. Ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cinco diapositivas? Por lo que son los relojes para poner la hora son varios. Eso dependiendo cómo avancen. O sea, qué probabilidad. ¿Hay una probabilidad que hagamos solo cuatro diapositivas? Hay una probabilidad. Menos trabajo. ¿Quién más terminó? Ya, profesora, soy Ashley. Y Ashley. Profesora, ya terminé. Soy Alexandra. Soy Alexandra. Uno más y cambio. Vamos a cambiar la siguiente diapositiva. Vamos a cambiar la siguiente diapositiva. Vamos a cambiar el verso y hacia abajo. Vamos a cambiar la siguiente diapositiva. Argentina. Y nosotros dicen losdziechngas. Vaya parcje. nos dice qué hora es. Avanzó hasta el 5. 12 y 25. Vamos identificando que al momento de ir avanzando entonces cambia denominación. Cuando está en el 4 es 12 y 20 en este caso. Siempre la manecilla pequeña es la que indica la hora. En este caso 12. ¿Y por qué no está en todo el 12? Porque ya va avanzando para luego ser la 1. Ven aquí, no está en el 12. 12 no está la manecilla. Dice algo de eso. Hay cuatro líneas ahí después del 12 y cada... Son los segundos. No, y cada que va pasando de 15 en 15 se va moviendo. Se va moviendo a la manecilla de la hora, se va moviendo a una de esas líneas que está ahí. Ya, sí. Para ustedes, lo más fácil que aprendieron a ver la hora fue en los celulares. Porque ahí sale el número y vemos. 10 y 46 ahorita que es. Ah, ya fácil. Pero donde se les hace un poquito difícil es observar la hora en este tipo de reloj. Profesora, a mí... No, yo leo normal la hora en el reloj. Ah, ya, muy bien. Profesora, yo también. Ah, muy bien, Alexandra. Yo también, profesora. Ya, entonces para ustedes va a ser fácil colocar la hora cuando se indique. ¿Estás presente? ¿Estás presente? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí, activa tu cámara? ¿O ya se fue, A mí? No, profesora, está su cámara apagada. Sí, pero no responde tampoco. Seguro su internet está mal. Ah, ya está ahí. No apagues tu cámara. Porque la profesora me va a poner falta a la clase. Sí, ya, ya se les ha dicho ya. Pero, profesora, ¿y si eso no lo fue para el examen? ¿Cómo? Ya terminé, profesora. Ya está ahí. Sí, ya está ahí. Sí, ya está ahí. Sí, ya está ahí. Gracias. 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 Profesora. Dime. Arriba de mi casa están que trabajan y como mueven tantas cosas, mis gallinas se salen y bajan acá hasta que, ¿cómo se llama? Hasta que pare el sonido. O sea, ya saben dónde está su lugar. Y encima ya se meten solas. Están alborotadas las pobres. Profesora, ya terminé. Soy Yamile. Yamile. Están alborotadas. Están asustaditas las gallinas. Profesora, ya terminé. Soy Ashley. O también si escuchan al gallo se suben. Ah, ya la llamo. A ver, ¿cuántos más terminaron? Sara, hace un ratito yo lo escuché a mi prima Alexandra hablar entre cortados escuchado. Y su cámara estaba prendida y estaba a un lado y estaba así como medio lag, se quedaba ahí. Nada más. Vale, la señal creo que está acá en el lado. La señal está lenta. Y profesora. No, profesora. Yo lo lajeo sola. Ah, ya. Profesora, si no es posible lajear solo. Déjala ella que laje sola. Profesora, ya terminé. Ya, Fabricio. Se tiene que hacer su cuadro. Tres más y cambio. pero si no se tiene que hacer su cuadro si pero si tu mismo recomiendas a tus compañeros que se tienen que hacer los cuadros y ahora tu ya no quieres hacerlo si profesora profesora ya terminé dos más y cambio profesora ya terminé ya la una una más y cambio uno más y cambio y 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 A ver, ¿quién termina? Profesor, faltan 34 minutos para que se acabe la clase. Profesor, ya terminé. Profesor, ¿puedo ir al baño? Gracias, profesora. ¿Por qué me ponen a ficción? ¿Ah? La profesora. A mí también me he puesto de a todos. ¿A mí sí también? Ah, yo he puesto de a Génesis. Ay, me asusté. Sí, también. Yo dije, ¿aplasté algo o qué? Fue por un momento se desconectó. ¿Quién? Ah, ya. Yo no, solito se desconectó y solito se conectó. Yo dije, me dejaron hablando solita. Ya no importa. Les decía que la hora sigue avanzando. Ya estamos ya en 12 y 35. Y luego por acá, 12 y 40. El 5. Miren las agujas. La aguja de color azul es la que va avanzando. Y la amarillita, que es más pequeña, ya se va acercando al número 1. ¿Qué es eso? Yo tengo círculo, si no, porque son un poco pequeños y no puedo hacerlo. Eso ya les he dicho. Hacen su círculo, el 12 en el centro de la parte de arriba y en la misma dirección bajo al número 6. La profesora es el 3. La misma dirección, hacia la izquierda, el 9. Para que no me salga torcedido. Tiene una goma, profesora, y si tiene una goma grande lo puede delinear y ya está. Claro. La cosa es hacerlo. Profesora. Profesora. Sí. O también lo puede hacer con esto, eso de la licuadora. Ah, ya. También. Ami está. Lilibet, Lilibet. Y Amilet está. Profesora. Y Amilet no está. Creo que es profesora. Pero ahí está. Ahí las tenemos. Sí está, ¿no ven? Sí, profesora, sí está. Ami. Ami. Seguro el nombre, seguro el nombre que tiene, el nombre que tienes es su... Ami. Sí, está a mi celular que está con su cámara apagada, Ami. Sí, ¿por qué? Para mí que se olvidó de la clase, apagó, apagó su celular así, así para que no se cansara de el zoom y se fue. Sí, profesora, tiene razón. Ah, ya sé, apagó su cámara y luego apagó su audio y se fue a jugar. ¿Terminaste, Cita? No puedo saber, pero me falta un poquito. Ya, avanzamos, avanzamos. Vamos. Vamos. Gracias. Gracias. No sé, le voy a ir a llamar a mi tía que lo arregle porque mi mamá se ha ido. Pero ahí nada más no la toques, no sigue trabajando. Es que está... Es que no puedo ver la pantalla porque está que... Ya terminé, profesora. Ya terminé, profesora. Profesora, profesora, a mí también me pasó eso. Sí. Es que se apaga y se prende y no puedo ver. Y ahora, empecemos. No sé. Llamar al dentista, creo. ¿Al dentista? Vamos a hacer al dentista. Y que le voy a currar los dientes de la computadora. Para que se piden las técnicas de la computadora. La puede secar. La puede secar. Ay, pero... Ami está enciende tu cámara a ver ya ¿Terminaste Fabricio? Sí, de verdad de verdad Ya yo no te estoy diciendo nada sino que no te escuché bien por si te pregunto ¿Terminaste? No creo que termines de mentira de verdad Profesora yo terminé soy Alexandra Hola Alexandra Profesora ¿Eso es el primero o el segundo? Segundo ¿Y quién es primero? ¿Para qué? Raín Que me diga un rato ¿Que te diga un rato como que te diga un rato? Ya terminando Ya terminando Profesora ya terminé soy Genesis Ya Genesis Profesora ya terminé Profesora ya terminé soy César Ya César Algunas están ya en recreo Ya saben por qué ya saben por qué les digo Ya saben por qué les digo ¿César? ¿César? Pues Sara ya terminé Ya Cuatro más y cambio ¿César? ¿César? Ya terminé soy Ashley Ya sí Tres más y cambio ¿César? Un saludo ¿Quién? 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 A mí, ¿sigues con los papeles? Ya creo que nos pauses. ¿Cómo? No creo nada. Dos más y cambio. A mí, enciende tu cámara. ¿Carlo terminó? ¿Carlo terminó? A mí, enciende tu cámara. que lo vea su mamá su mamá está ocupada que es mi tía está ocupada y está aquí haciendo el almuerzo no hay nariz más seca que lo cuide y tú estás ocupada haciendo tus tareas tú estás ocupada haciendo tus tareas mi primo tía no sabe ni alzar un bebé tú estás ocupada haciendo tus tareas así que concéntrate aquí ya, cambio profesor, ya terminé ya coloca la hora que señala cada reloj van a dibujar sus relojes y van a escribir aquí abajo qué hora es bien tenemos que escribir o ponerlo en números tú ves si colocas en números escribes con ley pero tú a la hora que el momento que yo te pregunte tú me tienes que decir qué hora es oh, sí, profesora profesora, puede ir a tomar la luz que tengo sed ay, Ashley ¿es en serio? no sé yo anda, avanza que ya voy a cambiar gracias gracias por ver o Gracias. 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 A mí quiero saber si estás presente o no. Levanta un dedo por lo menos. A mí. Gracias. 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 Ya terminé, profesora. No, está bien. ¿Quién más? Profesor, el segundo reloj en la flechita chiquita, ¿en qué número está indicando? Está entre el ocho y el nueve. El seis y el nueve están conmigo. Gracias, profesora. Entre el ocho y el nueve, te he dicho. No el seis. Entre el ocho y el nueve. Entre el ocho y el nueve. A mí ya está difícil. Gracias. 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 quién más terminó. ¿Quién más terminó? Ya volví, profesora. Ya. ¿Ya terminaste, César? Sí. No me has dicho que has terminado. La pedí a este, sí. Ya terminé, profesora. Ya. Tres más y empiezo a preguntar. Profesora. Ya terminé, profesora. Ya terminé, profesora. Ya terminé. No voy a terminar. Profesora, ¿puede poner la anterior diapositiva para tomarle fotos? ¿Qué has estado haciendo que no has terminado? No, esa no, profesora. Esa sí la he copiado. Esa es la anterior. No, la otra que está entre esos dos. Esa no he dado, no la he puesto. Ahí ya, profesora. Uno más y empiezo a preguntar. Profesora, ya termina. Soy Ashley. Ya, sí. A ver, Efraín, ¿qué hora me indica en el primer reloj? Puesto nueve. Nueve puntos. César, el segundo reloj. Yo puse setenta y uno. ¿Cómo? Sesenta y uno. Sesenta y nueve. Esa es la hora del segundo reloj. De la segunda es esa. ¿Cuál es la hora? Seis y nueve. Seis y nueve. Se ha indicado que la aguja pequeñita me indica la hora. Y la grande, los minutos. Y tú has hecho un cuadro, este, donde puedes ver en lugar de la aguja grande, dónde está y para que me puedas decir la hora. Ah, noventa y seis, nueve, seis. A ver, dime. En este diapositivo, ¿dónde dice el noventa y seis? ¿Hay algún lado donde me digan noventa y seis? No. ¿Dónde se encuentra la aguja chica? En la diez. No, en tu reloj, que te he preguntado. Ah. ¿Chica? Sí. En la nueve. Profesor, ahí ya terminé. Soy terminé. ¿Dónde se encuentra la aguja larga? Larga. A las seis también. Ya. Entonces, ¿qué hora es? Nueve y seis. ¿Qué dice en el seis? Aquí, mira tu reloj, donde está todo. Nueve y seis. Las horas. ¿Qué dice en el seis? ¿Qué dicen acá en el cuadro del seis? En media. Ah, entonces, ¿qué hora es? En media. ¿Qué hora es? En media. ¿Qué número marca acá la aguja pequeña? La nueve. No está en el nueve. Está en la ocho. Ya. ¿Y la grande? En la seis. ¿Y qué se dice cuando está en el seis? ¿Profesora? ¿Qué se dice cuando está en el seis? ¿Noventa y seis? Regreso, César, contigo. Tú tienes este en tu cuaderno. Tú tienes este en tu cuaderno. ¿No lo has hecho? Sí, lo hice. Ya. ¿Qué indica cuando la aguja grande está en el seis? Hay un cuadro ahí. Die. ¿Ah? Y media. Y media. Entonces, si la aguja pequeña marca la hora, ¿qué hora es aquí? ¿Y media? Pero ese es y media del seis, pero la otra chiquita, ¿dónde está? ¿Qué, profesora? La aguja chiquita, ¿dónde está? En la ocho. Ocho. Ocho, ¿y? Y seis. Otra vez. ¿Qué dice el cuadrito donde está en el seis? Ocho y media, profesora. César. ¿Qué? ¿Qué dice el cuadrito que está en el seis? ¿Ya realizaste? No. Profesora, ya terminé. Estoy yo y sí. Estamos en este. Aquí. Acá hay un cuadrito. ¿Ves dónde está el seis? Sí. Ya, entonces. ¿Qué hora es? Juntando las dos, la pequeña y la grande. La pequeña está en, ¿qué número? En la ocho. ¿Y la grande qué diría? Ocho y? Seis. Otra vez. ¿Qué dice el cuadrito que tienes en la otra hoja? En la otra hoja. En la otra hoja. Me corté, no me cuentes, ¿ya? ¿Qué dice el cuadrito que está al lado del seis? Yo, profesora, sé. No, que él me diga. Yo soy el siguiente, por eso lo llamo a mí. Profesora, ya terminé, soy yo y sí. Ya. ¿Ya, César? César. Sí, profesora. ¿Qué dice el cuadrito que está al lado del seis? En el seis. Mira tu hoja, revisa. El cinco y la siete. Muy bien. Acá hay un cuadro, César, mira. Está debajo del número seis. ¿Qué dice ahí? Y media. Ya, y media. Grábate bien en tu cabeza. Y acá está el chiquito, ¿dónde? Ocho. Ocho y? Lo que me has dicho ahorita. Ocho y qué? Ocho y qué? En cinco. Bien. A ver, este. Itan, por favor, dime el reloj, el segundo. ¿Qué hora marca y escucha, César? Ya. Marca la hora que es ocho y media. ¡César, ya terminé! Marca la hora que es ocho y media. ¿Puedes repetir, Itan? Ocho y media, profesora. Ocho y media. Alexandra, el tercer reloj. Alexandra. Sí, profesora. El tercer reloj. Ya, profesora. El tercer reloj he puesto doce y veinticinco. No. ¿Dónde está la aguja pequeña? Diré cinco en punto. Ahora sí. Ashley, el primer reloj. El primer reloj indica nueve y punto. Ya, Milet, el segundo reloj. Ya, profesora. El segundo reloj significa nueve y media. Nueve y media. Yo hice el tercer reloj. Yo hice... Sí, profesora. Ahí está Risa y Risa. Feliz de la vida. ¿El tercer reloj? Profesora. Las dos y veinticinco. No. ¿Dónde está la aguja pequeña? En el cinco. En el cinco. ¿Y la grande? En el doce. En el doce. Y si yo me voy a la diapositiva donde he colocado los nombres para cada número, ¿qué me indica cuando está en el doce? En punto. Entonces, ¿qué hora es? Las doce y en punto. Las doce y en punto. Al revés. La aguja pequeña me indica la hora. Las cinco y doce. Cinco y qué dice acá. Eso pasa por estar riquiquita. Cinco y en punto. ¿Qué me dice acá el cuadrito? En punto. Cinco y en punto. Entonces, cinco. Cinco. En punto. Fabricio. El primer reloj. El primer reloj. Nueve en punto, apuesto. Ya. Danus, ¿qué es el segundo reloj? Pues, he puesto las... Rápido. Ocho y media. Ya. Ya lo corregí. Tercer reloj. Leidy, tercer reloj. En el reloj dice en punto. Pero, ¿qué hora es? La aguja pequeña me indica la hora. ¿Dónde está señalando? Cinco y en punto. ¿Cuánto? Cinco y en punto. La aguja pequeña me señala la hora. ¿Dónde está señalando la aguja pequeña? En el cinco. Ya. Cinco, ¿eh? Cinco y en punto. Ya. ¿Qué es el primer reloj? No. Profesora, se lo desarrollas. Ay, que ni se lo desarrollas para la próxima clase. Estamos terminando ya. ¿Ya? Ya. Ya, profesora. Seguimos hasta mañana. Ya, profesora. Chao, profesora. Chao, profesora. Chao, profesora. Nos vemos el domingo. Mañana. Chao, profesora. Chao, profesora. Chao, profesora. Chao, profesora.